Reiteramos, las manifestaciones convocadas por esos colectivos son totalmente pacificadas y están amparadas por los derechos humanos que todo americano tiene, el derecho a asociarse y el derecho a la libre expresión. No estamos cometiendo delitos. Reprobamos cualquier intento desde el Estado para tratar de criminalizar el derecho a la protesta social. Quienes estamos protestando y convocando a manifestarse, no somos delincuentes. Un pronunciamiento y una petición a la Procuraduría General de Justicia para que aplique de manera estricta la ley penal a quienes han sido detenidos en la Comisión de Vandalismo y de Delitos de Daños. Y también para que en la medida de lo posible nos pueda transparentar lo que lleva en sus investigaciones. Esto es, si podemos y tenemos el derecho a saber quién organizó estas bandas delincuentes que estuvieron asolando a la ciudad, quién los invitó, si alguien les pagó y sobre todo si hay algún activista involucrado en esas indicaciones pero con pruebas realmente ciertas, no con infundos. Creo que esto nos dará a todos una tranquilidad de saber con quién estamos viviendo. Otro punto. En relación a la nota de primera plana publicada el día de ayer por el periódico AM, en donde estamos ocho activistas señalados como posibles instigadores a la violencia, manifestamos nuestra total indignación y rechazo por la forma en que fuimos presentados, sobre todo en la misma página en donde aparecen fotos de los saqueadores, dando a entender que de alguna manera nosotros estábamos dirigiendo esos actos vandálicos y delictuosos. No se cuidó que en la presentación de esta página, ocho columnas, el lector pudiera diferenciar que se trataba de dos cosas distintas. Todo parecía indicar que nosotros estábamos de alguna manera organizando el crimen. Esto lo lamentamos profundamente del periódico AM. Algo importante. Lo que ahí aconteció, lo que ahí fue publicado, estimamos que no es responsabilidad de los compañeros periodistas. Ellos no. Incluso el día de ayer tuvimos por ahí alguna nota de que fueron hostigados precisamente por la forma en que el periódico AM publicó la noticia. Entonces, pedirle a la ciudadanía no tratar de asumir que esa responsabilidad sea de los compañeros periodistas. Con ellos seguimos trabajando y confiamos plenamente en su trabajo profesional. Lo que estimamos es que la responsabilidad fue exclusivamente de la dirección del periódico. Fue la que de alguna manera tomó la decisión de evidenciarnos en una posición delictuosa que no somos. Y por esa razón, les pedimos que en derecho de réplica hagan la separación de la nota. Ahora, nosotros no tenemos nada que ver con la violencia. Y de igual forma, también exhortamos a la dirección del periódico AM para que asuma una mayor responsabilidad en presentar de manera objetiva los hechos que da a conocer a la ciudadanía. Sobre todo, siendo uno de los periódicos más importantes en cuanto al número de electores en la ciudad. Exhortamos también, en otro tema, al director de seguridad pública para que inicie un procedimiento de investigación a elementos policiales. En el caso concreto, tenemos una videograbación de tres y esperamos el apoyo de los medios de otros policías que fueron los que generaron el clima de zozobra, de temor y crisparon a la población en estos días. Algo que es bien importante, el Código Penal Guanajuatense prevé el delito de terrorismo. Quizá la palabra suena rara, exacerbada, pero así está. Y el delito de terrorismo claramente establece que lo comete aquella persona que haciendo uso de cualquier mecanismo provoca terror, zozobra, daño a la población. Ya sea para afectar un servicio público, ya sea para oponerse a las decisiones de gobierno o simplemente para aterrorizar a las personas. En el caso concreto, estimamos que varios policías sí están incurriendo o incurrieron en este delito. Entonces, el secretario de seguridad no puede cerrar los ojos. Hay evidencia fotográfica, hay evidencia videograbada de que sus policías fueron los que estuvieron generando ese caos. Entonces, hay que asumir las responsabilidades. Si nosotros cometimos delitos, apagarlos. Pero también ellos. Si ellos generaron caos, generaron zozobra, también tienen que responder ante la Procuración de Justicia por las acciones que hayan tomado. Y, en su momento, también decirnos quién les dio la orden. Porque alguien, como lo decían los compañeros, alguien les dio la instrucción de generar el caos. Y entonces vemos que el terrorismo de Estado sí existe, porque está ordenado directamente del municipio. Algo importante también. Asumo la responsabilidad de haber dado a conocer la dirección particular del alcalde, de uno de los síndicos y de una regidora. Estímulo no haber cometido ningún delito, pero sí fue un exceso. Y por esa razón, quiero ofrecer una disculpa a estas autoridades. Haciendo hincapié, nunca fue mi intención, ni ha sido, que esa información fuera utilizada para que ellos vieran perjudicada su integridad física o su patrimonio. No, sino que se subió precisamente ante la desesperación de no poder tener ni siquiera un pronunciamiento de la autoridad. El objetivo se cumplió. Una vez que subimos la información, inmediatamente salió, pero la respuesta fue también demasiado exacerbada. Entonces, le reiteramos una disculpa y sí reconocemos que fue un exceso, más no reconocemos que haya sido un delito. En cuanto al diálogo, al igual que los compañeros de Clama, también nos vamos a sumar, pero en un clima respetuoso y sin condiciones, como han sido impuestas desde la invitación. El diálogo se puede dar, siempre y cuando también existan condiciones para llegar a un acuerdo. Si de antemano nos dicen que no van a dar marcha atrás, el diálogo no tiene caso. Entonces, esperamos flexibilidad por parte del municipio. Y por esta lucha a la ciudadanía, todos estamos velando por los intereses de los ciudadanos. Esa es nuestra única finalidad. No hay intereses económicos o de cualquier otra índole detrás de nosotros. Entonces, reiterar a los ciudadanos, confíen en que somos personas de buena fe y los hemos de manera desinteresada. No estamos ganando absolutamente nada en lo económico ni de otra naturaleza para esta lucha. Agradezco de antemano la cobertura. Gracias. Muchas gracias.